Muy buenos días, hoy es jueves 31 de agosto de 2017 y esta es la información. Asiste el gobernador de Tlaxcala, Marco Mena, a la sesión del Consejo Nacional de Seguridad encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto en Palacio Nacional. Toma posesión de la diócesis de Tlaxcala, Julio César Salcedo Aquino, el cuarto obispo de la Grecia Católica. Reconoce el sistema estatal para el desarrollo integral de la familia, el valor de los adultos mayores, concluyen los festejos por el Día de los Abuelos. En los deportes, el equipo coyota se alzó con el triunfo en el torneo de fútbol rápido de Totolac. En Información Nacional, el presidente Enrique Peña llama al Congreso de la Unión a analizar si las herramientas del Estado mexicano garantizan la aplicación de la ley en todo el país. En Información Internacional, agradece Estados Unidos la generosidad de México tras oferta de ayuda por Harvey. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este jueves 31 de agosto. Estamos ya cerrando el mes, casi cerrando esta semana. Así es que quédense con nosotros. Tenemos mucha información. Y como siempre, saludos a la gente que nos está siguiendo a través de Radio Altiplano, Radio Tlaxcala, Radio Calculalpan, La Señal de Tlaxcala Televisión. También estamos transmitiendo en vivo. Ahí nos encuentra como Sistema de Noticias Tlaxcala, una red social que nos permite estar en contacto con usted, recibir sus comentarios, sus saludos. Estaremos muy pendientes para mandarlos mientras estemos al aire en el noticiero. Vamos a iniciar con el clima. Condiciones muy parecidas a las de ayer. De acuerdo con los pronósticos emitidos para las próximas horas en Tlaxcala, se prevé un cielo nublado. En general, un ambiente templado durante el día, con alta probabilidad de que se presenten intervalos de chubascos con tormentas fuertes. Así lo informa la Conagua. Sube un poco la temperatura en comparación con el día de ayer. Amanecimos a 13 grados. Llegaremos a 21 grados centígrados en este jueves. En Puebla, la mínima 14, la máxima 21. En el Estado de México, más frío, un poco más frío. 11 grados la mínima, 19 grados la máxima. Para Hidalgo, también condiciones frías. 12 grados la mínima, 17 grados es a lo que llegarán en Hidalgo en este jueves. Vamos a iniciar con la información. El gobernador Marco Mena dio la bienvenida al nuevo obispo de Tlaxcala, Monseñor Julio César Salcedo Aquino, y al nuncio apostólico en México, Franco Coppola, durante la recepción organizada por la diócesis del Estado, en el municipio de Sanctón. El gobernador Mena resaltó el cariño que el pueblo de Tlaxcala le tiene al obispo Julio César Salcedo Aquino, al tiempo de subrayar el pronóstico y el propósito común que tienen para que la población del Estado se encuentre en mejores condiciones cada vez. En su mensaje, Marco Mena señaló que han pasado ya más de dos décadas que México estableció relaciones diplomáticas con el Vaticano, lo que ha generado una oportunidad para la convivencia internacional a favor de un panorama mundial más evolucionado. En el acto de bienvenida estuvieron Monseñor Jorge Iván Gómez Gómez, administrador diosesano e integrantes del decanato de Calpulalpa. Y bueno, miles de feligreses católicos acudieron este miércoles al seminario de Tlaxcala para recibir a Monseñor Julio César Salcedo Aquino y ser partícipes de su consagración como nuevo obispo del Estado. Miles de feligreses se dieron cita desde temprana hora en la Casa de Seminarios para recibir a Monseñor Julio César Salcedo Aquino y ser partícipes de la celebración eucarística y rito de consagración episcopal que oficializa su designación como obispo de Tlaxcala en sucesión de Francisco Moreno Barrón después de que fuera nombrado arzobispo de la sede metropolitana de Tijuana. Con devoción, presbíteros de las distintas órdenes, obispos y arzobispos invitados, así como la comunidad católica, escucharon atentos la lectura del mandato apostólico que emitiera el Vaticano. Con nuestra suma potestad apostólica, te nombramos obispo de Tlaxcala con todos los derechos y obligaciones inherentes a la oficio. Te concedemos que puedas recibir la ordenación de cualquier obispo católico fuera de Roma, observando las leyes litúrgicas. Previo a recibir la ordenación, el ahora obispo realizó su juramento de fidelidad a la Iglesia Católica, comprometiéndose a respetar las doctrinas del pontificado y el colegio de los obispos. El cuarto obispo de Tlaxcala fue instado por el nuncio apostólico en México, Franco Coppola, a dirigirse de manera misericordiosa, fomentando el respeto a la familia. Monseo Julio César será el padre y pastor de esta Iglesia particular. La palabra padre nos envía a familia, la familia de los hijos de Dios. Esto es lo que tenemos que construir. Como testimonio de compromisos, Salcedo Aquino hizo públicas sus promesas. Querido hermano, ¿quieres consagrarte hasta la muerte al ministerio episcopal que hemos heredado de los apóstoles y que por la imposición de nuestras manos te va a ser conferido con la gracia del Espíritu Santo? Sí, quiero. Con una ceremonia de fe, el obispo electo recibió la unción por parte del nuncio apostólico, quien le entregó el libro de evangelios para predicar la palabra de Dios, además del anillo, mitra y báculo pastoral, símbolo de la fidelidad y protección de la grey católica, para después recibir el saludo de paz de todos los obispos asistentes. En un ambiente de júbilo, el obispo de Tlaxcala, Julio César Salcedo Aquino, agradeció el apoyo del episcopado, el recibimiento de la congregación y se dijo satisfecho de regresar a sus raíces tlaxcaltecas. Sí, hermanos, medicina de la misericordia. Solo así podremos detener el mal que nos agobia. Este nunca tendrá la última palabra. San Juan Pablo II afirmaba que el límite impuesto al mal es en último término la misericordia divina. Vayamos a las periferias geográficas y existenciales, como nos pide el Papa Francisco. La diócesis recibirá el próximo 15 de octubre un don, el reconocimiento de la santidad de tres de sus hijos, pequeños, frágiles e indefensos, pero con un corazón generoso, fuerte, audaz. Al concluir la ceremonia, la congregación hizo entrega de algunos presentes a quien dirigirá la iglesia, quien dijo que trabajará por la misericordia y fortalecimiento de la familia. Diana Zempualteca, Ahora Noticias. Esto durante la mañana, ya por la tarde, con una liturgia en la Catedral de Tlaxcala. El prelado tomó posesión de la diócesis de Tlaxcala. En la Catedral de la Virgen de la Asunción, en el ex convento de San Francisco en la ciudad capital, Monseñor Julio César Salcedo Aquino tomó posesión como cuarto obispo de la diócesis de Tlaxcala. En su mensaje ante sacerdotes y feligreses, solicitó ayuda divina para conducir con responsabilidad la grey católica. Tomó la palabra misericordia como eje central de su labor episcopal, pues en ella surge la esperanza en todos los ámbitos de la vida. La misericordia es la que nos puede llenar de vida. La misericordia es la única que puede hacer que nosotros llenemos de vida a los demás. La misericordia es difusiva. La recibimos todos, somos conscientes de esto y tenemos experiencia de esto. Somos todos pecadores y hemos recibido la misericordia de Dios. Al iniciar su ministerio pastoral sostuvo que la labor de la iglesia debe basarse en actitudes más allá de proyectos y programas. En este acto, el obispo de Tlaxcala, Julio César Salcedo, estuvo acompañado del arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, y del nuncio apostólico Franco Coppola. Adán Morales, Ahora Noticias. En nuestra sección de este día, el Cerro de la Coatlapanga, ubicado en las faldas de la Malinche, ha sido víctima de la depredación del hombre y eso ha provocado la deforestación, la desaparición también paulatina de fauna endémica, como el coyote blanco, el gato montés, el tejón, entre otros. De ahí que el gobierno del estado ha iniciado ya parte del rescate con la siembra de mil árboles en una primera etapa. Esto es Espacio Vital. Hace muchos años el Popocatépetl y el Coatlapanga fueron enamorados eternos de la Malinche. Esto les provocó ciertas rivalidades por celos. Llegó el momento que esas rivalidades terminaron fatalmente porque el Popocatépetl, por el tamaño, le dio un golpe al Coatlapanga y fue lo que le ocasionó la rotura de la cabeza. Esta es una de las tantas leyendas que rodean los bosques de nuestro país y para fortuna de los tlaxcaltecas, contamos con esta que relata el origen del Cerro Coatlapanga. Se encuentra a 1.800 metros sobre el nivel del mar, entre los municipios de San José Teacalco y Coajumulco, en las faldas de la Malinche. Cuenta con distintos tipos de árboles, ocotechino, pino blanco, sabino, entre otras especies. Sin embargo, al igual que muchos ecosistemas en nuestro estado, ha sido víctima de la depredación del hombre. El cerro ha sufrido algunos incendios que ha devastado la vegetación, más sin embargo, sigue conservándose la pureza de este cerro. También ha desaparecido fauna endémica, que hasta hace 30 años habitaba en el lugar. Era el coyote blanco, había el animal conocido como tejón, e incluso había gato montés, cacomisle, que es lo que es el tlacuache, los conejos de aves, incluso también existieron aquí una especie de aguilillas, gavilanes y los zopilotes. Otro de los mitos que encierra el Coatlapanga es que antes de subir a su cima, se le debe pedir permiso o de lo contrario, sus visitantes sentirán un sueño inexplicable, que los podría dejar atrapados en el cerro. El pasado 6 de junio, el gobernador Marco Mena, consciente de la importancia que representa mantener los bosques, anunció la siembra de un millón de árboles y plantas en toda la entidad, lo que incluye al Coatlapanga, por lo que el pasado 4 de agosto se realizó una jornada de reforestación, donde se sembraron mil árboles. Vinieron alrededor de 16, entre 16 y 18 municipios, que estuvieron colaborando con nosotros, jóvenes, jóvenes en su mayoría, porque la idea es que la juventud también ya se preocupe, se haga cargo de lo que es nuestro medio ambiente. El día que todos hagamos conciencia de conservar nuestro espacio vital, la misma naturaleza nos lo recompensará, y nos seguirá beneficiando con el agua, con la sombra y el oxígeno. Con imágenes de César Vázquez, edición de Régulo Carro, Maritza Hernández, Ahora Noticias. Estamos de regreso con la información nacional. El presidente Enrique Peña llama al Congreso de la Unión a analizar si las herramientas del Estado mexicano garantizan la aplicación de la ley en todo el país. El presidente Enrique Peña Nieto hizo un respetuoso llamado al Congreso de la Unión para analizar si las herramientas que se tienen como Estado mexicano son o no suficientes y adecuadas para asegurar el imperio de la ley en todo el territorio nacional. Por eso también la importancia de la iniciativa de mando único policial que envíe al Poder Legislativo. Su objetivo es transformar 1.800 cuerpos policíacos que hoy tenemos en 32 policías estatales únicas, profesionales, más confiables y capaces para hacer frente a la delincuencia. En cambio, la propuesta de mando mixto que se discute en el Congreso podría, desde la perspectiva del Gobierno de la República, generar incertidumbre, falta de claridad y procesos administrativos que distraerían de las tareas de seguridad. Independientemente del modelo que se escoja, es urgente alcanzar una definición en esta materia y actuar en consecuencia. Al encabezar la 42ª sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el Ejecutivo Federal advirtió que ante los retos que implica el combate a la delincuencia, no se puede bajar la guardia ni retroceder un paso. En esta tarea han contado y seguirán teniendo el amplio respaldo del Gobierno de la República. Muestra de ello es que durante la presente Administración se han invertido más de 70 mil millones de pesos en apoyos a estados y municipios a través de diversos fondos y subsidios federales destinados a la seguridad. En Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo destacó la necesidad y urgencia de transformar y fortalecer a las corporaciones estatales y municipales. En el marco de una visita a Washington, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, se reunió con altos miembros del gabinete del presidente Donald Trump para repasar la agenda bilateral, en especial la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Durante su encuentro con el secretario de Estado, Rex Tillerson, el funcionario estadounidense, agradeció a Videgaray la ayuda a México a Texas con motivo de la devastación causada por la tormenta Harvey. Muy generoso de México de ofrecer ayuda en estos momentos tan desafiantes para nuestros ciudadanos en Texas. Videgaray respondió a Tillerson que no había nada que agradecer. Estamos aquí para ayudar. Somos vecinos, somos amigos y eso es lo que hacen los amigos. Videgaray, el secretario de Economía y el de Fonso Bajardo se reunieron con Wilbur Ross, secretario de Comercio, Robert Lighthouse, representante comercial de la Casa Blanca y con Jared Kushner, asesor especial de la Casa Blanca. Durante su visita a Washington, el jefe de la diplomacia mexicana salió al paso a la amenaza del presidente Donald Trump de iniciar el proceso de terminación del Tratado de Libre Comercio si no avanzan las negociaciones en beneficio para Estados Unidos. ¿El presidente Trump cumplió con esta idea de iniciar el proceso de salida del TLC en la mitad de las negociaciones? ¿México está dispuesto a continuar en la mesa? No, creemos que la negociación tiene ya un proceso, ya estamos en una renegociación, es una renegociación por supuesto que nos tomamos muy en serio, es una renegociación constructiva y creemos que no sería la ruta correcta o una ruta viable dar por terminado el tratado. No obstante, Videgaray externó su optimismo luego de sus encuentros con los miembros del gabinete de Trump, incluidos sus negociadores comerciales, de que las negociaciones pueden ser positivas tanto para México como para Estados Unidos y Canadá. Debido a que los niños cada vez tienen mayor contacto con las tecnologías de la información a más temprana edad, padres de familia y maestros tienen la obligación de cuidarlos y enseñarlos a navegar en la web con seguridad. El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, en asociación con CESAM Workshop, crearon el programa Monstruos en Red, con el objetivo de mostrar a la infancia contenidos relacionados con el derecho a la protección de datos personales y la privacidad. El material de Monstruos en Red se ajustó para ofrecer los primeros pasos en la adquisición de destrezas y hábitos que promueven el uso seguro y provechoso de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, a través de las experiencias que viven en la red personajes como Chip, la gallina Gina, Elmo, Lola, Pancho y sus amigos. Nacional Financiera puso en marcha el reto Aplicando México 2017 para apoyar el desarrollo e implementación de aplicaciones financieras y con ello ofrecer más soluciones al mercado mexicano. Durante la presentación realizada en la Plaza Magna de Nafín, el director general adjunto de Banca Emprendedora, Tonatiuh Salinas Muñoz, comentó que la segunda convocatoria busca impulsar el desarrollo de ideas para llevarlas a la plataforma digital del sector financiero. La pobreza en México se redujo entre 2014 y 2016, según un análisis del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Dados de dicha institución elaborados a partir del Módulo de Condiciones Socioeconómicas Modelo Estadístico 2016 revelaron que en 2016 se registraron 1.92 millones de mexicanos menos en condición de pobreza, la mayor reducción de la que se tenga registro. Así, la cifra global pasó de 55.341 a 53.418 millones de personas en pobreza entre 2014 y 2016. En más información este miércoles, el gobernador Marco Mena participó en la 42ª sesión del Consejo Nacional de Seguridad, la cual fue encabezada por el presidente Enrique Peña Peña Nieto. El gobernador Marco Mena participó en la 42ª sesión del Consejo Nacional de Seguridad que este miércoles encabezó el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y en la que estuvieron representantes de los tres niveles y poderes de gobierno, así como de la sociedad civil. En su mensaje, el presidente Peña Nieto enfatizó que los retos en materia de justicia requieren una respuesta firme y decidida, al afirmar que la construcción de un México con tranquilidad y seguridad solo se puede lograr con la actuación corresponsable de todo el Estado mexicano, por lo que los tres poderes y órdenes de gobierno somos responsables de la seguridad pública. Ante los retos que implica el combate a la delincuencia, no podemos bajar la guardia ni retroceder un solo paso, aseguró Enrique Peña. El Estado mexicano en su conjunto tiene la obligación de centrar sus esfuerzos en combatir a aquellos que violan la ley y las libertades de las y los mexicanos. En este sentido, el presidente de México recalcó que no solo se trata de tener un mayor número de policías, sino de que sean más confiables y cercanos a la ciudadanía y que estén debidamente profesionalizados. La iniciativa de mando único policial tiene como objetivo transformar 1.800 cuerpos policíacos en 32 policías estatales únicas, profesionales, más confiables y capaces de hacer frente a la delincuencia. Además, dijo que se requiere que los gobiernos locales cumplan cabalmente con la responsabilidad de fortalecer sus instituciones de seguridad y de procuración de justicia y que en esta tarea han contado y seguirán teniendo el amplio respaldo del Gobierno de la República. El presidente Enrique Peña Nieto detalló que a lo largo de su gobierno se han invertido más de 70 mil millones de pesos en apoyos a estados y municipios a través de diversos fondos y subsidios destinados a la seguridad. Finalmente, el presidente reiteró que debemos trabajar en un mismo frente, haciendo la parte que nos corresponde. Este consejo seguirá siendo el mejor punto de unión, coordinación y suma de esfuerzos para alcanzar el México en paz que todos anhelamos. Con información de la redacción, Ahora Noticias. El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia concluyó las actividades del festejo por el Día de los Abuelitos. Los adultos mayores convivieron entre baile, abrazos, aplausos, porras y mucha alegría. Sonrientes y en compañía de amigos, así llegaron los abuelitos a la convivencia que preparó el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia con motivo del Día de los Abuelitos. Al cierre de actividades, la presidenta honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Sandra Chávez Ruelas, reiteró el respeto y admiración a los festejados. Lo único que hemos buscado es que todos ustedes se sientan contentos, que se sientan reconocidos, que se sientan atendidos, porque es lo que ustedes se merecen, ¿o no? Perfecto, ya ves, qué bueno, pues me da mucho gusto que hoy estén aquí, hoy es nuestro último día de festejo, aquí con nosotros, sin embargo, el festejo, el reconocimiento, como se los dije el lunes, sigue todos los días. La convivencia que se realizó en el Salón Joaquín Cisneros de la Ciudad Capital, fue amenizada con las melodías de la Internacional Sonora San Andrés, que con su música hizo bailar a los presentes. La tarde fue una fiesta que disfrutaron los abuelitos entre abrazos, aplausos, porras, alegría, fotografías de recuerdo y reconocimientos. Pues me siento muy contenta, muy feliz de que nos hayan festejado este día, que no pasa desapercibido para ustedes, y que así sea, todos los años, mientras Dios nos preste vida, que nos sigan brindando este convivio tan bonito, que aquí nos ponemos a platicar entre todas las comunidades, que es muy vivido convivir con todos. Miren, llenos de alegría, de satisfacción, por toda la atención que nos brinda los integrantes del gobierno del Estado y todo el personal que está dispuesto a colaborar, y pues yo creo que un halago tan grande, de una manera inmerecida, lo hemos recibido con gusto, y con ese gusto sentimos alegres, llenos de energía, para decirles gracias, que no sea la primera y la última vez. Durante la celebración, la presidenta, Chávez Ruelas, entregó un reconocimiento a José Hernández Castillo, quien ha dedicado su vida a preservar la historia del Estado. Diana Rivera, Ahora Noticias. Estamos de regreso con la información internacional. Agradeció a Estados Unidos la generosidad de nuestro país tras la oferta de ayudarlos con esta situación de emergencia por Harvey. El secretario de Estado, Rex Tillerson, agradeció hoy al canciller Luis Videgaray la ayuda de México a Texas tras la devastación que enfrenta la entidad debido a la tormenta Harvey. En Texas, el gobernador Abbott anunció este miércoles que aceptará el ofrecimiento de ayuda de México para atender las urgentes necesidades de la población afectada por Harvey a lo largo del sureste de Texas y que ha dejado hasta el momento daños por 108 mil millones de dólares. El presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, emitió un mensaje para los damnificados en Texas por el paso de la tormenta tropical Harvey y calificó a la catástrofe natural de proporciones históricas. Durante un discurso en la ciudad de Springfield, Missouri, el presidente señaló que con el apoyo de los ciudadanos será más fácil soportar y reponerse de los daños que las lluvias han causado en la región y puso a disposición todos los recursos que sean necesarios para los afectados. El gobierno colombiano lanza de manera oficial el documental Rostros de Paz, un proyecto que se desarrolló bajo la producción de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y dirigido por la documentalista Margarita Martínez. El audiovisual es una mirada institucional que narra los acontecimientos del proceso de paz desde la etapa secreta en las montañas de Colombia en el 2011 hasta la entrega de armas de las FARC más de cinco años después. El documental será transmitido por el estatal canal Señal Colombia presentando a la audiencia a todos los pormenores de la negociación, con testimonios del gobierno y de las FARC. Los ataques a las escuelas y la negación del acceso de ayuda humanitaria a zonas en conflicto son tendencias que van en aumento, lo que afecta de manera especial a los menores de edad, señaló la Organización de las Naciones Unidas. En su informe anual, que abarca el periodo comprendido entre agosto de 2016 y julio de 2017, la representante especial de la ONU para niños y los conflictos armados, Virginia Gamba, destacó que ambas tendencias como ataques a las escuelas y la denegación del acceso humanitario fueron preocupantes en 2016. Con más de 245 millones de niños viviendo en zonas de conflicto, toda una generación corre el riesgo de quedar sin educación debido a la violencia, con consecuencias dramáticas para el desarrollo personal de los niños, pero también para la paz y la seguridad a largo plazo. La batalla final contra los simpatizantes del grupo yihadista Estado Islámico en Filipinas está en su fase final, dijo el miércoles el presidente Rodrigo Duterte. Desde hace tres meses, los yihadistas ocupan una parte de la ciudad de Marawi, al sur del país asiático, de mayoría católica. En respuesta, Duterte declaró la ley marcial en la región. Pero el miércoles, las tropas gubernamentales tomaron una vía vital de abastecimiento que les permite un mejor acceso a las zonas tomadas por los combatientes que prometieron lealtad al grupo Estado Islámico. Según el ejército, solo 40 yihadistas se encuentran atrincherados en la ciudad, donde se han refugiado con rehenes en túneles y búnkeres. Estamos de regreso en nuestro estado para invitarlos, seguir con la invitación a que aproveche el ciclo de ganadoras a la ARIEL 2017 que presenta para este jueves. Este se está proyectando en la Sala Miguel en la Lira para el día de hoy. se está presentando una cinta. Hoy, jueves 31 de agosto, puede usted disfrutar de Aurelio y Pedro, ganador de la categoría Mejor Cortometraje Documental, que cuenta la historia de Pedro, quien vive con su madre Aurelia y están ellos aislados del resto del mundo. En la segunda proyección, el público podrá disfrutar de distancias cortas, galardonadora, Mejor Actriz, de cuadro y es un cuento de hadas urbano, acerca de fe de un hombre de 200 kilogramos al que le cuesta desplazarse dentro de su propia casa. Para el día jueves, también se presentará Verde, que está nominado a Mejor Cortometraje y aborda la historia de ARIEL, un taciturno guardia de traslado de valores que transporta a los millones ajenos cada día y recién ha descubierto que será padre por primera vez. Mientras decide qué hacer con su inminente paternidad, tras una milagrosa falla en el sistema, se ve ante la posibilidad de robar el botín de carga. La entrada para estas películas, para disfrutarlas, es gratuita. Las funciones a las 16 y a las 19 horas en la sala de cine Miguel en el Lira. No se las pierda. Y a continuación le presento los avances de la película Distancias Cortas, que bueno, ya se lo comentaba, es galardonada a Mejor Actriz a Cuadro. Y también a Verde, que está nominado a Mejor Cortometraje. Y bueno, ambos se proyectan este jueves, 31 de agosto, en la sala Miguel en el Lira. La primera vez traemos para ti el ciclo de cine Ganadoras del ARIEL 2017. El jueves 31 de agosto disfruta de la proyección de los cortometrajes Verde y Aurelia y Pedro. Además, el largometraje Distancias Cortas. Distancias Cortas. Distancias Cortas. Distancias Cortas. ¡Ah! No me digas que no hay nada más triste Una tienda de animales Eso es mucho más triste Con los perros en sus jaulas Dando vueltas No hay nada más triste Que una tienda de animales No hay nada más triste Funciones 16 y 19 horas Entrada libre Consulta la cartelera en Facebook Búscanos como Sala de Cine Miguel Enelira Estamos listos con esta sección Que siempre presenta las posibilidades Las también actividades artísticas culturales Que hay aquí en Tlaxcala Conversatorio Derechos de los pueblos indígenas En Tlaxcala y Chile Se llevó a cabo el martes 29 de agosto En el Museo Miguel Enelira Con la aportación de Eduardo Mella Seguel Especialista invitado de Chile En su visita a Tlaxcala Durante el conversatorio Con el público asistente Al Museo Miguel Enelira Eduardo Mella realizó Una síntesis de la historia Política, social y económica de Chile Durante 500 años Desde la conquista hasta la fecha En especial Sobre el pueblo mapuche Primero que todo Es la misma herencia colonial Tanto con el colonismo europeo Con lo que fue la ocupación De la conquista española Y posteriormente Una vez que se fundan Los estados modernos El colonialismo interno Que se ejercen Y que se manifiestan Por medio del racismo La discriminación Y los prejuicios asociados En el conversatorio Lo acompañaron el historiador Nazario Sánchez Mastranzo Investigador del centro INA Tlaxcala Y la maestra Carolina Muñoz Rodríguez De la comunidad De San Felipe Cuautenco En el marco de la conmemoración Del centenario luctuoso Del revolucionario tlaxcalteca Domingo Arenas En el Museo de la Memoria Se inauguró la exposición De documentos Que hablan sobre el general Y su contexto histórico Juan Antonio González Necoechea Director general del ITC Y representante del gobernador Del estado Marco Mena Destacó la importancia De revalorar Su legado histórico y social Es para el gobierno del estado No solo un motivo de orgullo Sino de satisfacción Que este tipo de actividades Encabezadas en este momento Por el Museo de la Memoria Y por el Ayuntamiento de Zacatelco Estén ayudando A que la imagen de nuestros héroes La imagen que los jóvenes no conocen Sea no solo reivindicada Sino revalorada Liliana Zamora Boire Encargada de la dirección Del archivo histórico Señaló que uno de los objetivos Es acercar a la comunidad Esta riqueza patrimonial Y uno de los objetivos De nuestro archivo histórico Es investigar Y poner a disposición De los usuarios Estos documentos Los documentos Que dan testimonio De las aportaciones Sobre la repartición de tierras Y la lucha agraria De Domingo Arenas Estará hasta el próximo 30 de septiembre Del año en curso Las personas interesadas La pueden visitar En un horario De 10 a 18 horas De forma gratuita Lidia Alamilla Rico Mediadora de lectura De la sala Delisario Chávez Invita al público En general Y en especial De la región De Xicotzinco A donar un libro Para la biblioteca municipal Va a haber un evento Que se llama 27 letras y muchas hojas La idea es hacer Un intercambio De plantitas Les vamos a estar Regalando plantas Y hortalizas A los niños Que participen En los talleres Un día Para compartir lecturas Narraciones Talleres ecológicos O intercambiar árboles Por libros A partir de las 10 de la mañana Frente al palacio municipal Entre las actividades También se proyectará Un documental Para concientizar Sobre el cuidado ecológico Recuerde La idea Es intercambiar Un libro por un árbol Con información De Edith López Ahora noticias El pensamiento del arte Un documental Hecho para las personas Interesadas en aprender O refrendar Sus conocimientos Respecto al arte contemporáneo Con duración De una hora Y 29 minutos Sus creadores Lorenzo Lagrava Y Arturo Sesmer Subsidiaron El costo total Del proyecto Que dividieron En tres partes Con el objetivo Demostrar lo esencial Y más avanzado Del arte Una proyección Que se exhibirá Por primera vez El próximo 6 de septiembre A las 19.30 horas En la Cineteca Nacional Y vamos a la información deportiva El equipo de Coyotas Tuvo el triunfo En el fútbol rápido En este torneo Que se realizó En Totolaca Una tarde de reencuentros Flores Mesa Así es Ya es un trabajo Desde hace mucho tiempo Que venimos trabajando Con el profesor Horacio Y pues Pues así Con constancia Y dedicación Pues hemos logrado Este triunfo Exactamente Esa es la intención De que sigamos Jugando juntas De que nos Acompañemos La amistad sigue Entonces pues hay que Continuar Para Lisette Ruiz Sánchez Es esencial Mantener el grupo Para presencias futuras Que tienen Como la Copa de Fútbol Que patrocina Una telefónica Y donde Hay espinita clavada De volver A un nacional Si Tenemos ahí La espinita clavada Y ya desde Años que no hemos ido O no ha ido El equipo completo Entonces pues Queremos ir a hacer Un buen papel Como lo hicimos En años pasados La sede De la competencia Fue la cancha Del periférico De Totolac Y el futbolista Rigoberto Popócal Está de regreso A Tlaxcala Y regresa Al equipo de Tenex Después de haber jugado En Guadalajara El camino En el fútbol Profesional Para Rigoberto Popócal Pérez Ha tomado una pausa Después de militar En Deportivo San Juan De Jalisco Filial de Leones Negros Su estadía Fue solo una temporada Y ahora el oriundo De Panot La reapareció En partido de final De la Liga Clubes Unidos No pudo demostrar Su calidad En la media cancha Del equipo Tenex Pues Como te digo El fútbol Da muchas revanchas Y desgraciadamente No se me dieron Las cosas A nivel profesional Pero Es contento De estar jugando Fútbol La idea De estar nuevamente En el balompié Sigue De trascender De la misma forma Que cuando comenzó En tercera división Con Star Club Es lo que esperamos Con apoyo De aquí De la familia Que se nos dé Las cosas Que haya una oportunidad Para seguir Trascendiendo En algún momento Rigo estuvo presente En una visoría Del Club Coyotes Ahora espera Que se abra Nuevamente la puerta Y comenzar A destacar En su propia tierra Y vamos a la información Nacional En los deportes La Asociación De Medallistas Olímpicos De México Celebró su trigésimo Aniversario Lo festejó Reconociendo A los atletas Que han obtenido Preseas Representando A nuestro país La Asociación De Medallistas Olímpicos De México Celebró Su trigésimo Aniversario Con la entrega De distintivos A algunos Deportistas Que han saboreado La gloria De colgarse Una presea En Juegos Olímpicos La ceremonia Estuvo encabezada Por Carlos Padilla Y Jimena Saldaña Presidente Y vicepresidenta Del Comité Olímpico Mexicano Respectivamente Daniela Seves Titular De la Asociación De Medallistas Olímpicos Así como Los secretarios De Marina Almirante Vidal Soberón Y de la Defensa Nacional General Salvador Cienfuegos Quienes además Recibieron el galardón Embajadores Olímpicos Entregado Por primera vez En más información El Instituto Tlaxcalteca De Cultura A pesar de tener Un recorte En su presupuesto Pues trabaja Con normalidad Y de forma puntual Las actividades Culturales En el Estado Este año El Instituto Tlaxcalteca De Cultura Le fue recortado Un presupuesto De 25 millones De pesos De recursos Federales Por lo que La institución Trabaja Con recursos Generados Por ahorros Lo que Ha permitido La continuidad De las actividades Que se desarrollan A través De los distintos Programas Informó su titular Juan Antonio González Necoechea Un ahorro Significativo En gastos De operación En gasto Corriente Con el que Hemos logrado Hacer frente A muchos Compromisos Que anteriormente Se sufragaban Con dinero Federal Ahora se hace A través De otros ahorros Apuntó Que la actividad Cultural Se desarrolla De manera puntual Lo que ha permitido Contribuir A las acciones De profesionalización En las diferentes áreas La respuesta De la gente Es muy favorable No solo En las instalaciones Del centro De las artes Donde estamos Realizando En este momento Los talleres De capacitación Formación Y profesionalización En todas las disciplinas Artísticas Sino también En la red De museos Que cada día Es visitada Por más personas Más visitantes Nacionales Y extranjeros Y desde luego Los centros Culturales Diana Zempualteca Ahora Noticias El gobierno Del estado A través Del Instituto Tlaxcalteca De Cultura Pues organiza El primer Concurso Estatal De dibujo Taurino Infantil Los menores De edad Podrán Plasmar Cómo es Que interpretan La tauromaquia Los menores Los menores De edad Podrán Plasmar Cómo es Que interpretan La tauromaquia Al participar En el primer Concurso Estatal De dibujo Taurino Infantil El cual Organiza El gobierno Del estado A través De los Institutos Tlaxcalteca De la Cultura Para personas Con discapacidad Y de desarrollo Taurino Presentó Luis Mariano Andalco López Director De la dependencia Encargada De promover La fiesta Brava Dijo Que se espera La participación De más De mil Niños De cómo ir También Nosotros Involucrando A la niñez A un arte En Tlaxcala En Tlaxcala Se ha declarado Patrimonio Cultural En la fiesta De los toros Y bueno Pues este arraigo Que traemos Nosotros Como tlaxcaltecas Lo queremos Hacer partícipe Con los niños Los niños En donde Lo que mencionaba Daremos un recorrido En las escuelas De nuestro estado Vamos a repartir Una cartulina Que ahorita El matador También nos va a comentar Sobre el tema Una cartulina Donde el dibujo Del niño Lo hará Y se entregará Nuevamente Habrá Premios Y lo que Nos hemos comprometido Que el primer lugar El cartel Del primer lugar Sea el cartel De la novillada De la feria De Cascala El segundo lugar Sea el cartel Del festival Taurino La convocatoria Será difundida En los planteles Educativos Centros culturales Bibliotecas En la plaza de toros Ranchero Aguilar Para que ahí mismo Sean recibidos Los trabajos Del 4 al 22 de septiembre Alejandro Estrada Pintor taurino Informó que se seleccionarán 50 dibujos Para elegir A los tres primeros lugares Bueno pues vamos a ser Varios pintores Taurinos Y este Y pues vamos a ver Pues lo que es la técnica Lo que es La composición Más que nada ¿No? Y la La cosmovisión Que tiene Por decirlo En lo que Cuando uno dice Toro Lo que el niño ve ¿No? Entonces su imaginación Su originalidad La composición Vaya Lo vamos a tomar Muy en serio Para Para este Para calificarlos Y bueno Hay distintas técnicas Los niños pueden utilizar Cualquiera de las técnicas Acá viene Que puede ser Carboncillo Este Pastel Acuarela Plumones Vaya Va a haber Completa este Libertad Para que ellos puedan Expresarse El Instituto Tlaxcalteca De la Cultura Organizará Una muestra Con las 50 obras En el Centro de las Artes Diana Rivera Ahora Noticias El municipio de Zacatelco Fue la capital De nuestro estado Por un día Esto en el marco Del centenario luctuoso Del general Domingo Arenas Destacado revolucionario Y agrarista En nuestro país El municipio de Zacatelco Fue capital del estado Durante el 30 de agosto Como una de las acciones Conmemorativas Del centenario luctuoso Del general Domingo Arenas Pérez Destacado revolucionario Y agrarista En el país En la sala de cabildos Los poderes Legislativo y judicial Participaron En una sesión Soledme Pública Extraordinaria En donde La secretaria De gobierno Anabel Alvarado Varela En representación Del gobernador Marco Mena Llamó a la unidad Esa que Domingo Arenas Enarboló Como filosofía De lucha El trabajo Conjunto El trabajo En equipo Mucho más allá De los intereses Personales De las coincidencias De las diferencias El trabajo Que nos lleva A construir Municipios Más seguros A construir A construir Un estado Que es el que Todos aspiramos Ese es el objetivo Que nos une Hace 100 años Los revolucionarios Tenían una idea Ya fueran Constitucionalistas Fueran Zapatistas Fueran incluso Quienes Pensaran Al lado De los hermanos Floren Magón Tenían una idea Que era construir Una nación Hoy nosotros Necesitamos Retomar Cada uno Desde nuestros Aspectos Desde nuestras áreas Este objetivo Alvarado Varela También exhortó A redoblar esfuerzos Para construir Un mejor estado Que atienda Las necesidades De los tlaxcaltecas Por encima De ideologías Partidistas O de grupo Pensemos En términos De un estado Que crece Y en el que Ninguna de sus regiones Puede quedar Al margen Del progreso La zona sur Esta región Es vital Bajo una perspectiva Regional De desarrollo Pues se inserta En la cuarta zona Metropolitana Más grande Del país Aprovechemos Las oportunidades Que nos ofrece Sin perder El camino En agendas Más pequeñas Sabemos Que hay problemas Que atender Pero hay más Que nunca Es preciso Que Tlaxcala Sus regiones Y sus particularidades Sean entendidas En su dimensión De modo Que hay que superar Las diferencias Para alcanzar Una práctica Que nos permita Dejar atrás El rezago En tanto Los magistrados Del Poder Judicial Diputados locales Y el alcalde De Zacatelco Tomás Orea Se sumaron Al llamado Para honrar El legado De Domingo Arenas Que fue De beneficio social Enseguida De la sesión Extraordinaria Pública Y solemne La secretaria De gobierno Anabel Alvarado Participó En una serie De audiencias Públicas Con habitantes De la comuna Más tarde Autoridades estatales Municipales Y militares Participaron En un desfile Cívico-militar Que recordó La lucha Del agrarista Adán Morales Ahora noticias Con esta información Ya nos despedimos Agradecemos Que nos haya seguido Durante toda esta Primera emisión En jueves Y bueno Claro La invitación A que también Nos acompañe A las 12 del día Tenemos un avance Informativo Y para las 14 horas La segunda emisión Aquí lo estaremos esperando Gracias Buen día ¡Gracias!